Es que ahí la puedes ver tú Será granizo también No mira Va por arriba Fíjate como va caminando De hecho ya está aquí Oila, oila Oila Ahí ya no se ven los montes Cuidado con las láminas Está bueno Juan, buen show nos tocó Ojalá se pase rápido esto Vamos a ver Y llegó el aire señores Mucho viento Tierra, tierra, tierra Tierra y viento a descolgar los pantalones Si, es el motivo Hay el que no tenga colgadito Tierra y viento En tanto Tierra, tierra, tierra